Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Angelis Pineda, tengo 21 años, pertenezco a la Comarca Nuevo Buclé y he estado enterada en este grupo de jóvenes porque me interesa mucho, me ha interesado mucho la cultura, las tradiciones nuestras y así saber cómo podemos guardar nuestras tradiciones, cómo poder llevarle esas orientaciones con las que hemos aprendido a las demás personas que están en la comarca, porque hay muchas personas que no tienen esta orientación por la cual a veces necesitan estos problemas. Muy buenas tardes, mi nombre es Umayra Jiménez, represento a la Comarca Nuevo Buclé, tengo 24 años y gracias a los profesores, a los maestros que nos han enseñado a orientarnos para aprender y orientar en la comarca, en nuestra comarca de diferentes etnias.